Arrancamos nuestro bloque de mascotas y en este caso vamos a un material especial preparado por Jazmín Marecos, nuestra veterinaria que en esta ocasión nos va a enseñar cómo cuidar a nuestros perros y cortarles el pelo en el contorno de los ojos porque muchas veces nuestros cachorritos se ven afectados sus ojos y no sabemos por qué, así que veámoslo. Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están? Acá estoy con Rosita, ella es una Shih Tzu y ella ya entró en cuarentena desde que empezó como veranda, hace falta un buen bañito y una buena higiene, entonces con ella, que es una peludita, vamos a mostrarle cómo podemos en la casa sacar estos pelitos que le molestan en el ojo, alrededor de la colita, entonces que solemos ver a veces se les pega su necesidad, entonces eso le enseñamos hoy. La característica de los Shih Tzu y de todos estos perritos que tienen mucho pelo es que siempre le está clavando en el ojito su pelo, tenemos que tenerle la carita aseada, en el caso de Rosy tenemos acá los pelitos que ya le empiezan a entrar en el ojito, la falta de limpieza, estos pelitos cuando le empiezan a clavar del ojo van a empezar a producir mayor cantidad de lágrimas en nuestra mascota, inclusive lesionar el ojo, puede empezar a tener conjuntivitis, inclusive en peores casos úlceras, como podemos ver acá, esta parte más oscurita normalmente es la mancha que va dejando las lágrimas, si nosotros no hacemos eso, esto se va juntando y con el polvo de nuestro ambiente se va formando como una costra, una vez que nosotros limpiemos eso vamos a encontrar la piel lesionada, entonces además del ojito le vamos a estar lesionando la piel, de entrada les cuento ya que normalmente no les gusta este procedimiento, entonces les va a ser un poco incómodo a ellos, vamos a tomarla acá del pelito, no le molesta a ellos, vamos a despejarle un poquito acá y con una tijerita, tijera en este caso, ahora por la tijera que tengamos en casa, vamos a empezar a cortar con mucho cuidado este pelo, sin estirar, tengan en cuenta esto no hacer, porque al hacer esto estiramos la piel y corremos el riesgo de cortar la piel, entonces simplemente lo que agarra ahí nuestra tijera y con mucho cuidado, ven como ya le empieza a molestar a Rosy, pero es importante para ella, para su higiene. Es importante siempre que nos ayuden, ven como ella no se quiere quedar, entonces alguien nos está atajando en la casa y nosotros vamos cortando el pelito, porque cuanto más se mueve, mayor el riesgo de que cortemos la piel. Acá tenemos ya la carita bastante despejada, esto ya no le está molestando, si es que a nosotros nos molesta, también le cortamos un poco acá, pero podemos hacer en la casa un pequeño paquetito acá, una torzadita con cualquier hebillita, alguna gomita, sobre todo si tenemos criatura también, sí o sí vamos a encontrar alguna gomita en la casa, y le sujetamos, para que no le moleste en el ojo. Ahí Rosy, para estar en la casa ya está bien, el ojito bastante despejado, le levantamos acá el pelito, si nos molesta, como les dije, sacamos un poquitito acá, un poquitito acá, y ya está Rosy. Terminamos la carita de Rosy, ahora vamos a pasar un poco la parte de atrás, estos perritos de pelo largo, siempre se le quieren pegar con su materia fecal, o cuando orinan también se les queda mucho el supití por el pelo, entonces vamos a hacer un poquito estas partes más íntimas. Vamos a levantar la colita, con nuestra tijera, vamos a pasarle un poquito, acuérdense sin estirar el pelo siempre, solo lo que toma nuestra tijera. Muchas veces cuando vamos a realizar este procedimiento, ya encontramos que está todo pegadito su popó, entonces con agua tibia, un algodón, podemos pasarlo, sacamos, o por lo menos despegamos un poquito de la piel, y ahí empezamos con la tijera con mucho cuidado, siempre sin estirar, porque si no le cortamos la piel. En caso de que encontremos irritado, alguna cremita que tengamos en la casa, eso le ponemos para que le calme. Bueno, acá ya estamos con Rosy toda lista, la carita ya despejada, como pueden verlo, ya no le molesta esos pelitos en el ojo, igual alrededor la colita también, verá, ella vino como para que nosotros podamos enseñarles, esa higiene a ustedes, para que la puedan realizar en la casa. Nos vemos el próximo viernes con más tips. Chulina, Rosy, y la verdad que muy ciertos los consejos, porque ojalá yo hubiera visto este material hace un mes atrás, me hubiera ahorrado, porque justamente tenemos un jitsu también, yo lo tenía hace unos días en casa, ahora se mudó a Ciudad del Este con mi mamá, y vos sabés que le crece mucho el pelo, y cortarle el pelo, por ejemplo, los ojos tenía más, muchas veces estaba todo rojo, y todo blanquito, yo no sabía por qué, pensé que era que se lastimaba con las manos, porque no entiendo nada de perros, voy aprendiendo aquí, en el bloque de las mascotas, todos los viernes, pero había sido, era el pelito que le entraba, y teníamos que cortarle alrededor, y después no me di cuenta yo, Ben Rue.